¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro podcast Hablemos de Rock. Mi nombre es Andrés Eretto y el día de hoy hablaré de uno de los pioneros e íconos del rock and roll aquí en México más representativos. Estoy hablando de Javier Batis. Batis, nacido en la ciudad de Tijuana, en la zona centro, para el año de 1957 funda el grupo DJs, donde recoge influencias musicales tales como el blues y el rhythm and blues. En el año de 1963 Batis se mudaría a la ciudad de México, donde tres de los integrantes del grupo Rebeldes del Rock lo contratarían para reemplazar al cantante en ese entonces Johnny Laboriel, que tenía pretensiones de iniciar su carrera como solista. La intención de que Batis formara parte de este grupo no fue posible, puesto que ambos tenían estilos musicales muy diferentes. Para el año del 68, Javier Batis se convertiría en uno de los artistas más famosos en el mundo del blues aquí en México, siendo contratado para tocar en el bar Terraza Casino. Su primer álbum como solista es el titulado Javier Batis and the Famous Fiends, lanzado en el año del 64 con temas como Memphis y California Sun. Su segundo álbum es el titulado Javier Batis USA, lanzado en el 69, con temas como Heart Life y Lucille. Batis and Hair es su tercer álbum como solista, lanzado en el año del 69, con temas como Kansas City y Bye Bye Baby. Su cuarto álbum es el titulado Coming Home, lanzado en el año de 1971, con temas como Christine y Coming Home. Su siguiente álbum es el titulado Javier Batis y su honga, lanzado en el 72, con temas como I'm not in love again y My Happiness. Ella fue es su siguiente álbum como solista, lanzado en el 78, con temas como Heart Rock y Ocho Rojo. Su séptimo álbum es el titulado Esta Vez, publicado en el 84, con temas como Moving On y Esta Vez. Radio Complacencias es su octavo álbum de estudio, publicado en el 85, con temas como Bad Boy y Pacífico Jardín. Su siguiente álbum es el titulado Esta Vez, lanzado en el 89, en él suenan temas como La Montaña y Ven a mí. Su décimo álbum de estudio es el titulado Si tú te acuerdas de mí, lanzado en el año de 1993, en él suenan temas como Ella fue y Si tú te acuerdas de mí. Su onceavo álbum de estudio es el titulado Me gusta el rock, publicado en el año del 95, en él suenan temas como Inventando un sueño y Fue solo un sueño. La Casa del Sol Naciente es su doceavo álbum de estudio, este fue lanzado en el año del 97, y en él suenan temas como Navidad en Tijuana y La Casa del Sol Naciente. Su siguiente álbum es el titulado Tierra de Nadie, publicado en el año de 1997, en él suenan temas como Flor de Yel y Sigue Tocando. Metromental es su siguiente álbum de estudio, publicado en el año del 2000, en él suenan temas como No es Igual y Mi Reloj. En el año del 2002 lanzaría cuatro volúmenes del álbum El Baúl del Brujo, en el cual suenan temas como En un Instante y La Primera Noche. En ese mismo año lanzaría dos volúmenes en vivo del álbum El Baúl del Brujo, este fue grabado en el Zócalo de México. En el año del 2004 saldría a la venta el volumen 5 y 6 del álbum El Baúl del Brujo, en el cual suenan temas como Brujo Bandido y Bad Boy. Su siguiente álbum es el titulado Tino Contreras y Javier Batis Live Session, este lo hizo en colaboración con el músico Tino Contreras en el año del 2017. En él suenan temas como Jazz Turco y Hombre Profundo. Espero que les haya gustado este capítulo, mi nombre es Andrés Cereto, nos vemos la próxima aquí en el taller y estudio de producción Cereto, con nuestro podcast Hablemos de Rock.